A la juventud de los países occidentales. El mundo occidental, desde hace siglos, conoce muy bien a los musulmanes. Ya sea cuando fueron invitados a los territorios del islam y clavaron sus ojos en la riqueza de su anfitrión. Como cuando fungieron como anfitriones y se beneficiaron del trabajo y el pensamiento de los musulmanes. En ambos casos no experimentaron otra cosa que la bondad y la hospitalidad. Gracias por ver el video.